Aplausos 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 Hello First of all Good evening First of all This is not a project This is serious work This choir it's called A great bass choir ¿Qué vamos a hacer hoy en día? Vamos a hacer Ode a Bases por Andrey Makaro. Escuché que estás en el tour ahora, en estos días. Escuché eso también. Así que todos queremos estar en el tour. Sí, si hay algunos fans que vienen con nosotros, definitivamente queremos. Y apoyar, señorita. ¿Cuándo es el día de base? En realidad hay dos base días. Un día de base es en marzo del 30. Y el otro es en realidad hoy. Estamos celebrando hoy, debido a la gran performance en la fila romana. Así que todos nos invitamos a un gran día de base hoy. Celebración. Todo. Con fuego y las bases. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Este es nuestro pequeño Gregorio y, por supuesto, hay una pregunta. ¿Cuál es el BIS? Este es bastante sencillo. Es un base de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad. ¿Y qué era el aim? ¿Cuál es el aim? ¿Cuál es el objetivo de esto? Este es el sistema económico internacional, kollpeutarias. Mira el desafío de la Ciudad de la Ciudad de la África Nueva Iowa. Es quieto. Nuestro motto es simple. Un recorso, un canción, un montón de versos. Y, por lo menos, no audiciones. Ok, and there's also a question here. I think we all understood this one, because one thing issue. There is also their sign. What is it your sign? Actually, your favorite part of the scores. As you can see, this is our input to the old composers, our favorite whole rest note. Please, composers, respect that. We like that. Of course, we have to make a small piece into the future. What are your plans? Yes. We would like to go to the tour. And we would like to win the tour. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, boys. Thank you. Thank you, Gregory. Thank you, Gregory. Thank you, Gregory. Thank you, Gregory. Thank you. Amén. 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 Amén.